Hablando de todo esto de la huerta, nosotros teníamos una casa y tenemos una casa en la huerta y cerca había una casa de aperos que ponía Santero, no sabemos por qué ponía Santero y un día de tanto verlo le pusimos el nombre de Santero, obviamente, bueno, veníamos con nosotros otros dos músicos de la época de los 60, porque el padre de los dos hermanos que iba era bajista de los Thompson, y se vinieron de él y otro compañero del de la época, se vinieron de decoristas, y entonces... Cuidado que va a haber aguasonilla, que es la primera patata, ¿eh? Sí, además viene un poco resfriado, como veis en mi voz. Se te va a curar todo el resfriado. Te iba a decir, entonces, si ponías Santero solamente, salía gente matando pollos y como plumas por todas partes y tal, entonces los muchachos fue un apellido que tenía sentido porque venían ellos dos, ellos serán los muchachos y nosotros seamos Santero.